¿Cómo estáis, gente? Bienvenidos una vez más a un vídeo de Remusix. Y hoy tenemos spots, pero antes os tengo que contar una sabrosa noticia. Y es que a partir de este vídeo y durante una semana, es decir, mañana, pasado, etcétera, etcétera, voy a traer vídeos especiales ya que he contratado a un editor, un estupendo editor, que me está echando un cable para editar los vídeos y que sean muchísimo más divertidos y entretenidos de ver. Así que es importante que dejéis vuestro like si el vídeo os está gustando, porque este ya va a estar editado. Si el de mañana también os gusta que esté editado, dejadme otro like. Y bueno, importante que me dejéis todo el apoyo posible en estos vídeos que están editados, porque si veo que os molan, pues estos vídeos editados los iré repitiendo, o sea, iré editando más vídeos. Bueno, los editará mi editor, obviamente, pero iré publicando más vídeos editados ya de aquí a un futuro. La idea sería, pues, que todos estuviesen editados, pero eso dependerá de vuestro apoyo y de si durante esta semana las visitas crecen. Así que si os molan, compartid los vídeos para que las visitas hagan stonks. De todas formas, recordad, a las 4 y media todos los días vídeo y también intentaré avisar esta semana por Instagram y por Twitter, ya que, bueno, son vídeos especiales y quiero que lleguen al mayor número de personas posibles. Así que nada, una vez dicho esto, vamos a enseñar spots. Y bueno, comenzamos con un primer spot que es un spawn trap bastante salvaje, no vamos a negarlo. Es un spawn trap muy bueno para el mapa de chalet. Un spawn trap que, bueno, en directo, creo, bueno, ya lo habré enseñado seguramente, pero bueno, aquí en vídeos no. Así que vamos a proceder. Voy a poner hologramas. Bueno, estoy a 200 de vida, me acabo de dar cuenta. Voy a poner hologramas para que os hagáis una idea de dónde hay que disparar aproximadamente, ¿vale? Vamos a poner uno por aquí, otro por aquí y los típicos enemigos, vaya, cuando nacen, bajan por aquí, no, por donde están yendo los prismas y vamos a poner otro aquí aproximadamente, ¿ok? Y ahora vamos a proceder a hacer el respawn. Entonces vamos por aquí, por arriba. Por aquí, 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 y llegamos a la ventana. Ok, y aquí en la ventana lo que vamos a hacer es lo siguiente, y es que vamos a romperla. Y como veis, los, bueno, las alivis no se ven, ¿vale? Entonces el zoom, fijaros que más o menos estoy apuntando por aquí y fijaros por donde están los prismas, ¿vale? Entonces la idea sería que apuntaseis más o menos durante, bueno, perdón, a esta zona. Entonces fijaros que por aquí podríamos ya colar alguna bala que impactaría sobre esas alivis, ¿no? Que este es el recorrido. Así que recordad que según empiece la ronda esperamos dos o tres segundos y disparamos a esta altura, ¿vale? Aproximadamente. Será un random fire y si tenemos suerte, pues nos llevaremos a alguno de los enemigos. Pero ya os digo que tenéis que, bueno, que practicarlo un poquito porque no es un spawn que digamos que sea fácil, ¿ok? Porque fijaros que por más que yo les doy tampoco os penséis que, bueno, además de que los hologramas no, bueno, si yo le doy no hace el efecto de que le he dado, ¿vale? Pero bueno, ya habéis visto más o menos, o sea, a lo que me quiero referir, a lo que me refiero es que aunque parezca que las balas no estén impactando, sí que están impactando. Porque si os fijáis, ahí se ha visto que el holograma le estoy dando y no reacciona. Así que nada, quedaros con la copla. De hecho, fijaros que podemos romperlos, ¿vale? Esta es la forma clara. Entonces recordad, disparad más o menos a esta zona y con algo de suerte ya os digo que os lleváis una cabeza. Así que nada, vamos con el siguiente spawn. Uy, spawn no, spot. Bueno, spot extraído del señor DBL online que nos enseña lo siguiente. Y es que con Nomad podemos hacer una corta, una cortación, ¿sabes? Un corte de rotación, un poquito traijardito, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues fijaros, vamos a poner una Nomad en esta dronera. Y diréis, pero me huela, ¿dónde va esto? ¿Dónde da? Pues fijaros que es un corte bastante, bastante interesante. Porque vamos a ir por aquí con nuestra Mega Nomad. No tengo skin de accesorios, oh, Dios mío. Vale, aquí lo que vamos a... Oh, sí tengo, bueno, no lo sé. En el caso, nos vamos a poner aquí y vamos a intentar colar lo que viene a ser. Ahí está la Nomad justamente al fondo. Y como podéis ver, cae ahí, ¿vale? Que es un sitio bastante, bastante escondidillo. Y cualquiera... Vamos a entrar para que lo veáis bien. Cualquiera que intente rotar por esas escaleras azules se comerá la Nomad. A ver, realmente esto es una pipada. Lo de ponerlo por fuera es una pipada porque realmente no os compensa poner tan rápido la Nomad. A no ser que yo que sé, que hayáis estado AFK y que los compañeros ya están aquí. Pero la idea un poco es, sobre todo, pues, ponerlo aquí. Por ejemplo, yo que sé. Espera, quita. Por ejemplo, estamos ya aquí puseando azul y hacemos... Bueno, si tenemos mejor puntería que yo, ¿vale? Que yo soy un poco bizco. Vale, ponemos ahí la Nomad. Y lo he dicho, cualquiera que baje desde aquí prácticamente se come la Nomad. Y cualquiera que venga por aquí también. Además de que tienen que encontrarla. Que allá de por sí, pues suena. Y vete a todos a ver dónde está. La van a buscar por la puerta y realmente está en mitad del pasillo. También viene bien porque, lo típico, la ponéis aquí, yo que sé, estáis... Estáis a lo mejor aquí. Sabéis que si la pisan, ¿vale? Lo más seguro es que estén en este cuadrado. Porque van a salir propulsados o bien para allá o para acá o para acá o para allá. ¿Vale? Van a caer dentro de este cuadrado. En cambio, si lo ponéis, yo que sé, en el marco de la puerta. A lo mejor quien la pise sale impulsado para acá y cae en cobertura y demás. Poniéndola aquí, os aseguráis que el enemigo salga impulsado dentro de este cuadrado. Y sea mucho más seguro matarlo, ¿vale? Imagináis que estáis holdeando esta hatch y si os cuela uno, pues le vais a poder pillar muy fácil. Así que nada, vamos con otro spot. Y nos movemos ahora a Coastline. También dos spots del señor de VL. Que la verdad es que, bueno, el siguiente también van a ser. Van a ser cuatro de este hombre. Porque la verdad es que están bastante, bastante guay. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Muy sencillo. Vamos a poner una melusi en la sartén. Nos vamos a cocinar una melusi, ¿vale? Melusi al horno. No, en serio. ¿Por qué una melusi al horno? Porque si nos agachamos aquí, si os fijáis, tenemos pixel justamente a la ventana. Y la melusi, como es antibalas, nos va a cubrir lo que viene a ser la cabeza, ¿vale? Casco de nivel tres para melusi. Y bueno, la verdad es que está potente. A ver, no es el mejor spot del mundo. Porque sí que es verdad que os pueden dar por aquí arriba a lo mejor en la gorrita. Pero está bastante guay porque no se nos va a ver nada. De todas formas, es mejorable. Es muy mejorable. La melusi fogonera esta. Lo que no sé es qué pasa si... No, no pasa nada. Simplemente se queda ahí flotando, ¿vale? Hay una que es mejor. Que sería la siguiente. Y es que podemos... Venir aquí. Subirnos encima de este mueble. Vamos a ver si lo conseguimos. Es un poquito complejo. Vale, tenemos que apuntar hacia esta zona, más o menos. Y vamos a mirar al suelo hasta que ahí está. Nos dé la opción de saltar. Ahí veis que me subo encima del mueble. Oye, que la verdad es que este está bastante guay ya de por sí. Pero bueno, aquí lo que vamos a hacer va a ser colocar la maluma. Y una vez que hayamos colocado la maluma, nos tiramos. Y como podéis ver, también tenemos... Es que esto es muy guarro, ¿eh? También tenemos... Me está dando asco hasta a mí. Enseñaros esto. Tenemos este pixel. Que la verdad es que es otra salvajada. De hecho, fijaros. Vamos a salir por aquí. Ahí está. Es otra salvajada bastante potente. Porque cualquiera que pique esto... Ok, igual nos ve los pies. Pero es que... Es que está muy roto, ¿eh? Es que está muy roto. Así que nada. No sé si habrá más spots de este estilo. De poner una melusi a la altura de la cabeza. Pensad en mapas donde pueda verlo. Y aprovecharlo porque... Ahí lo tenéis. Bastante, bastante, bastante potente. Así que nada. GG para este spot. Vamos con el siguiente. Pasamos ahora con una cámara de Valky. Últimamente meto una cámara de Valky por vídeo. Y bueno, parece que os mola. Así que por vídeo de spots. Así que nada. Vamos con ella. Muy sencilla. Una cámara indestructible, además. Que es lo bonito. Y nada. Lo que vamos a hacer va a ser ponernos a la altura de lo que viene a ser la escoba. Más o menos. ¿Vale? Más o menos a la altura de la escoba. Importante para los spots. Yo os recomiendo tener el puntito blanco. ¿Vale? Porque nos va a ayudar mucho a la hora de posicionaros. Entonces nada. Vamos a mirar. Bueno, espérate. El problema de siempre. ¿Vale? Que esto es para consola. Sobre todo. Entonces. Si estamos en PC. Lo mismo que en el último vídeo. Creo que de spots. Que creo que ya se ha subido. Espero. Si no. Simplemente ponemos el FOP al mínimo. Apuntamos ahí. Y luego apuntamos ahí. ¿Vale? Habría que ponerse un poquito más atrás. Yo creo. Vamos a probar desde aquí atrás. A ver si ahí cae mejor. Vale. A ver si desde ahí. Vale. Desde aquí ya va a ser más complicado romperla. Y la idea de esto es que desde aquí las cámaras son indestructibles. ¿Ok? Como mucho a lo mejor si buscamos por aquí el hueco. Pero nada. Nada. La cámara es como podéis ver indestructible. No se puede romper. Así que cualquier enemigo que vea la cámara. Pues ya os digo que. O se pone aquí atrás y busca en este caso. Esta si se puede romper. Ah pues. Ah pues. Ah ahí sí. Vale. Digo no está. Y la otra vale. La que tenemos al lado como podéis ver es. Es que es prácticamente irrompible. Vale. Entonces acordaros. Nos ponemos en línea con la escoba. Damos un par de pasitos para la izquierda. Ok. Más o menos a esta altura. Y desde aquí buscamos la segunda línea. Y tiramos la cámara. Y como veis cae en una posición que no se la puede romper. Ni a palos. Así que nada. Cámara indestructible. Muy sencilla. Y la verdad es que bastante. Bastante. Bastante potente. Además de que. Si la quieren romper. Si hay un pixel. Va a tardar muchísimo. Así que nada. Ahí lo tenéis. Una cámara muy fresca. Vamos con otro spot más. Y vamos con el último spot de todos. Ok. Oregon. Vamos a hacer uno que es súper mega clásico. Y es bastante seguro. Antes yo lo usaba muchísimo. Pero bueno. Me he hecho viejo. Y ya no. Ya no lo uso tanto. Lo usaba el año pasado. Yo creo en cuarentena. Es que claro. Como ha pasado un año y ni me he enterado. Pues lo usábamos mucho en cuarentena. Así que bueno. Vamos a coger a Melusi de nuevo. Es otro spot con Melusi. En este caso con sus Bansies. Estos spots. Os recomiendo aprovecharlos. Antes de que nerfeen a Melusi. Que ya sabéis que le van a pegar un nerf. Que la van a destrozar a la pobre. Entonces antes de que este nerf llegue. Pues lo suyo sería. Intentar aprovechar este tipo de trucos. Vale. Tengo entendido que en consola. Os podéis inclinar con gadgets. Creo. No lo sé. Pero bueno. Si no. No pasa nada. Lo ideal sería hacerlo inclinado. Pero bueno. Si no ponéis. Si no podéis. Perdón. NP. Vale. Según empiece la ronda. Vamos a hacer lo siguiente. Y es salir corriendo. Y poner una Maluma aquí. Una vez que la hayamos puesto. Nos volvemos. Y lo más seguro. Es que los enemigos. Intenten venir a acuchillar. La Melusi. De hecho. Si queréis asegurar más. En lugar de ponerla ahí. La podéis poner un poquito más a la izquierda. Para darles la confianza. A ellos. De que la pueden acuchillar. Sin problema. Que no hay que exponerse mucho. Porque si yo vengo a acuchillar la Melusi. Y está ahí. Pues yo voy a salir mirando aquí. Pero si la Melusi está aquí. Lo más seguro es que intente. Pues acuchillarla. Desde una distancia segura. ¿Vale? Porque desde aquí. Fijaros que podría romperla. Sin exponerme mucho. Entonces cuanto más a la izquierda. La pongáis mejor. Salir con la pistola. Obviamente. Y una vez que la hayáis puesto. Vamos a hacer lo siguiente. Porque diréis. Oye amigo. Le estás regalando la Melusi. No. La estamos poniendo ahí. Porque se van a confiar. En que pueden. Pueden usar un Pepo. Perdón. Pueden usar el cuchillo. En lugar de un Pepo. De hecho. Si tenéis un Gamay. Podéis poner un Gamay ahí. Y ayudar. Y nosotros lo que vamos a hacer. Va a ser tener el C4. Aquí preparado. En la mano. ¿Vale? Según nos hayamos escondido. Vamos a apurar. Lo máximo posible. Ahí está. Y en cuanto llegamos. Un segundo de Melusi. Aprox. Vamos a tirar el C4. Y a explotarlo. Y lo más seguro. Es que pillemos. A los enemigos. Que están aquí. Intentando romper. La Melusi. Así que. Quedaros con la copla. De este truco. Porque es muy fácil. Y es muy. Muy. Muy potente. ¿Vale? Así que nada. Está aquí el vídeo de Spots. Espero que os haya gustado. Un montón. Si os ha gustado. Ya sabéis. Dadle like. Que tenemos. Nuevo editor. En el canal. Y necesita vuestro apoyo. Para continuar. En este super mega proyecto. Un besito a todos. Y disfrutad. De la semana. ¡Suscríbete al canal!